Buenas noches amigos de Recordando Noticias Musicales nuevamente es para mí un honor estar aquí platicando con ustedes y sobre todo estar interactuando más que todo este tiempo que hemos estado durante algunos años trabajando para ustedes y mostrándoles imágenes de la nostalgia. Hoy es nuestro segundo capítulo del pasado nos vuelve a pasar y tenemos de invitado, digo, ¿qué invitado? Es un invitado de lujo, es alguien que conozco desde hace mucho tiempo y que tengo el honor, que tengo la grata amistad de él y él es António Carrizosa, es un reportero que desde 1978 ha sido historiador del mundo del espectáculo, es autor de varios libros, productor de radio, programador de discos, comentarista y fotógrafo. Este año cumple cuarenta y cuatro años de ser informador y de formar parte del universo que crea, asiste y ayuda al espectáculo. El gran, gran y único, António Carrizosa, buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? El gran y único, down, 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 como dice mi amigo el americano, down, 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 bájale, bájale. Bájale, bájale, bájale un poco. Yo soy tu amigo, mi querido Javier, nada más y nada menos. Y muchas gracias por tomarme en cuenta. Y este, pues estoy a tus órdenes, tu pregunta y yo con mucho gusto te niego todo. Pues mira, tenemos una cuenta pendiente desde la anterior temporada, no se pudo armar por tiempos, por cosas personales, pero ya estamos aquí, de verdad, para mí es muy grato de ver, saber más de ti. Entonces, ¿Quién tenías ahí? Quisiera empezar de algunos años, que son relativamente pocos, estamos hablando del dos mil dieciocho, y quiero que veas esta foto, y que tú nos platiques sobre ella, permíteme. Ahí estás, mi querido Toño, en dos mil dieciocho. ¿Cómo ves? A ver, platícanos de ahí. Hace cuatro años de esta foto, fue cuando yo cumplí cuarenta años como periodista, mi querido amigo Elmer, Elmer García, me habló para invitarme, para decirme que, que, que si cumplía cuarenta años, pues era justo darme un reconocimiento, y me dijo que me iba a dar un reconocimiento, que iba a imprimir mis huellas, pero cierto personaje nefasto, que no doy nombres, ya no está ahí, bloqueó, bloqueó el servicio de, bueno, la idea de, de imprimir mis huellas, y nada más me pudo dar ese reconocimiento, por mis cuarenta años como periodista. Bueno, yo me doy por bien servido, no, no, este, no tiene mis huellas el paseo de, de las estrellas, de las tres días, pero ya llegará el momento cuando lo juzguen pertinente las nuevas, la nueva organización que tienen, y me toman en cuenta como, como periodista, llevo cuarenta y cuatro años ya, escribiendo, manejando, comentando, analizando, y estudiando lo que es el mundo del espectáculo. Principalmente discos, discos, algo de cine, algo de televisión, de todo lo que yo he investigado, yo lo he puesto siempre a la disposición de la gente. Exactamente, y si recuerdas, ese, es en esa ocasión, hiciste el honor de invitarme, estuve cubriendo el evento, pero te plática, plática, me decías que no eran cuarenta años, que llevaban muchísimos años más, porque tenía, ese es del setenta y ocho al dos mil dieciocho, pero años atrás tú ya habías comenzado, platícanos de tus inicios, Toño. En realidad, en realidad, yo empecé, mira, te voy a comentar cómo fue la historia. Sí. Muchos, muchos, bueno, no muchos, dos o tres personas se burlan diciendo que yo salí del Club D, y no fue así, te explico cómo, cómo fue. Yo era un asiduo coleccionista de revistas, de tanto de noticias musicales, como de México Canta, y la revista Pop, desde los años sesentas a principios de los setentas. En la revista Pop, se publicó, a la muerte de Gene Morrison, se publicó un concurso, escribe la biografía de Gene Morrison, y te regalamos toda su discografía completa. O sea, Gene Morrison, el cantante del grupo The Doors. Ajá. Entonces, yo me dediqué a recopilar la información de todas las revistas que yo tenía, y fue la información más completa, porque me encontré un reportaje inclusive que hablaba de los instrumentos musicales que tocaba cada uno y por qué habían escogido eso. Entonces, empecé a escribir la historia, y cuando dije, no, mañana la mando para, para, es, al otro día se publica la revista, y ya tenían ganador. Entonces, me quedé con, y dije, bueno, pues, tontamente lo tiré a la basura. Pero, bueno, si es tanto mi amor por el rock and roll, si es tanto mi gusto por el rock and roll, ¿por qué no escribir, por qué no escribir un, un, este, la historia del rock and roll? Y empecé a recopilar información de los locos, de los rebeldes, de los team tops, de los camisas negras, de César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vásquez, Angélica María, este, ay, no me acuerdo quién más. Bueno, ya lo tuve, lo, lo tenía, tenía ahí un, un, mi texto en términos generales, y, 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 con eso fue, yo lo sentí suficiente, pero, resulta que al poco tiempo, escuché en una estación de radio, la hora de César Costa. Radio Mundo. Yo me comunico a la estación, y le digo al locutor, oiga, este, estoy escuchando que tienen el programa la hora de César Costa, me gustaría mucho que ustedes dijeran la investigación que yo hice de la vida de César Costa. Esto fue en mil doscientos setenta y cinco. Ajá. Y este, y me dijo, a ver, permíteme un momento. Me hicieron esperar, no sé, cinco minutos, diez minutos, y entonces me toma la llamada alguien, y me dice, Toño, hable el asistente del programador de la estación, dice el programador, si tendrías la amabilidad de venir este viernes, era un miércoles, no recuerdo. Le dije, sí, señor, cómo no. Este, fui el viernes, y resulta que me recibe una de las personas que, desde el momento que yo lo conocí, me volví el admirador más grande que ha tenido este señor. El señor Ramiro Garza, quien me recibe. Y me dice, me parece muy interesante lo que hiciste, cómo hiciste la 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 de César Costa. Entonces le empecé a narrar todo lo que, toda la investigación, lo junté de esta revista, y esta, y esta, aquí dice una fecha, aquí dice otra, entonces conté todo, y aquí está casi, casi cuadrada la vida de César Costa. Y me dice, bueno, ¿y cuál era tu idea? Pues que lo dijera el locutor, la vida de César Costa, narrado en estas condiciones, etcétera. Me dice, ¿por qué no la dices tú? Digo, bueno, claro que sí, señor. Da una pequeña cápsula, córrele, porque ya está empezando el programa. Dije, sí, señor, y que me salgo corriendo, y que me regreso. Perdón, señor, una pregunta. Dice, sí, que es una cápsula, no tengo ni la más remota idea de lo que me está diciendo. Entonces, me queda bien como diciendo el cine, estoy hablando algo sencillamente técnico. Era algo muy sencillo, pero yo no lo sabía. Dice, a ver, ven para acá, dame tu texto. Entonces me señaló, habla de aquí hasta acá, y le voy a decir al locutor que haga tu presentación. Dije, ah, ok. Bueno, y entré a cabina. Fue una época maravillosa. Duré seis meses en la estación de radio, porque la estación de radio sufrió cambios, cambios gráficos. La X se adhiere al conjunto X, SQ y XW para formar sistemas Radiópolis, cambian la programación, liquidan todo el personal. Fueron unos cambios increíbles. Y yo dije, esto, esto es lo mío. Entonces, me dicen, si quieres seguir como locutor y haciendo prácticas como locutor, empieza un programa que se llama Taller de la W, en donde la W va a dar oportunidad a todos los cantantes, a todos los compositores, a todos los músicos, a todos los locutores, a todos los animadores, de que hagan su labor. Sí. Y así, de esa manera, pues tú vas a vas a tener la oportunidad. La X, viví muchas experiencias positivas. Estoy aportando mucho, porque entrar en detalle me alargaría muchísimo tiempo. El caso es que llegué a la W, me dieron mi tiempo, fue maravilloso, aprendí a ser locutor, aprendí a ser animador, en ese momento, y luego como locutor de la W, me tocó ser amigo y presentar muchas personalidades que a la vuelta del tiempo se convirtieron en eso, precisamente, en personalidades. Yo pasé a Ida Cuevas, mi relevo era Félix Ordo Medina, presenté a un cantante, que era la voz joven del tango, y después se convirtió en uno de los mejores locutores, o bueno, uno de los tantos locutores de la W, que se llama Alberto de la Plata, en fin, me tocaron cosas muy padres, y yo aprendí muchísimo. Había una persona que era el coordinador, que yo lo admiré, y lo sigo admirando por la energía que tenía para manejar toda, que es el señor Alejandro Barragán, y este, y ya por la relación que venía de, de haber hecho el programa de César Costa, en donde yo tuve reuniones con César para, para confirmar lo que estoy diciendo, es verdadero, es falso, es verdadero, es falso, te voy a dar más anécdotas, te voy a dar esta, etcétera, que me lo encuentro un día y me dice, oye, con toda la información que tienes de la música, de los discos, porque le había dicho que yo cuestionaba a mis discos de rock and roll y todo eso, es como para que trabajes en notitas musicales. Exacto. Yo te voy a recomendar con, con, con Enrique Ortiz, el director de notitas, y así sucedió, pero no fue fácil. Sí, no, no fue fácil. Con la mitad del tiempo analicé cómo eran las cosas y resulta que, que yo le llevaba mi columna semanalmente y el señor me decía, yo la quiero mensual, que sí señor, y a la siguiente semana le digo, aquí está mi columna, y dice, ya pasó el mes, le digo, no, le dije que mensual, y usted me la está trayendo semanalmente, le dije, ay, me equivoqué, perdón, y a la siguiente semana, otra vez, y otra vez, y otra vez, y así estuve llevando la información, hasta que un día me dice, ya, 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 ya no insista. Dije, ya me corrió, ahora sí, ya le, ya le caí gordo. Ya tiene su columna de notitas, váyamela trayendo quincenalmente. En ese momento, tú te vas a ver, eres el columnista más joven de la revista, estamos hablando de 1978. En 1978, en agosto del 78, la portada fue Rigotovar. Para decirte que. Y ahí estabas con tu cabello largo, bien galanazo, el chamaco, y haces. Yo era un verde. No, bueno, este es del 81. Este tomo sería demasiado vero, si eran 78 al 81, ahí con tu cabellito largo, bien chico, listo. No te estás burlando, ¿eh? No te estás burlando. No, 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 es parte de la historia, porque estamos hablando de los finales de los setentas. Sí, así es, y este, pues ahí empezó, ahí empezó todo. Él me decía, tiene que ir a entrevistar, para su columna tiene que entrevistar a los artistas más importantes del momento. ¿Quiénes eran? Gualberto Castro, Manuela Torres, este, Angélica María, Juan Gabriel Camilo Sesto. ¿Mandé? Juan Gabriel Camilo Sesto, Rocío Durca, Leodal. Yo lo que yo lo que hacía era ir a buscar a los locos del ritmo, a los rebeldes, y llegaba y traía la información y me decía, pero es que me está trayendo de artistas de los años sesentas que ahorita no están sonando en la radio. Ay, perdón, señor. Sí, ¿de quién me dijo? Entonces empecé a revolver lo que él me pedía con lo que yo hacía, porque ir a buscarlos y entrevistarlos y platicar con ellos, era estar haciendo historia de cada uno de los rock and roleros. Entonces, los datos que yo tenía del disco, los confirmaba con ellos y ellos me decían, no, no, salió un año, este año fue al siguiente, grabé aquí, pero pasó esto y entonces empecé a conformar información y yo dije, ah, yo no me daba cuenta, yo estaba haciendo la historia de la música moderna, no del rock and roll, de la música moderna, pero me la estaba guardando aquí porque no podía salir. Publicaba nada más la anécdota, digo, el dato del momento. Los locos del ritmo se reportan, van a ir a Tlaxcala para el día, sábado tal día y todo. Este, o Alberto Castro está en la nuevo disco, ahora cantando tal canción en estas condiciones, pum, 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 así, así iba. Y pues cuando menos me di cuenta, empecé a ver cómo estaba, tenía yo algo muy importante en mis manos. Notitas tenía una, una sección que se llama, ellos lo utilizaban de relleno, se llamaba Instantáneas de Hollywood. En realidad, voy a decir el secreto que creo que es obvio, recortaban la foto de la, de la, de una revista, de la película del momento, traducían la información y lo publicaban como algo escrutivo, pero era obvio, era, se notaba inmediatamente. Y yo le dije al señor Ortiz, señor, yo puedo cubrir cine y traer fotos exclusivas. Y el típico, sí, 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 está bien, está bien, trégala, trégala. Le dije, me está dando el labio, pero, pues yo me presenté en las distribuidoras de películas y les dije, vengo de notitas musicales y quiero publicar películas, comentarios de películas que se van a estrenar. Y empecé a entregar fotos exclusivas y dio un giro en Instantáneas de Hollywood. Entonces, cuando me empiezan, cuando empiezan a invitar a las conferencias de prensa de los artistas invitados, empiezo a llegar con ellos, con notitas en la mano. La anécdota más, más, lo voy a decir por primera vez, no, no se sabe y es parte de, de un conflicto que hubo. La primera vez que vino Silvestre Stallone a México, yo me acerqué a él y le dije, en inglés, digo, vengo de una revista, me gustaría que posaras conmigo con la revista. Y entonces le entrego la revista, él se voltea y me dice, ¿y esto qué? ¡Tan! Le saco la foto ahí. Y se enojó, se enojó muchísimo, no sé por qué, y agarró la revista, la aventó, me dice, así me van, empezó a hablar en inglés, no sé exactamente qué era, y se dio la vuelta y se fue, y se terminó la conferencia de prensa, o el convivio que iba a tener con la prensa. Me armaron un pancho ese día, como no tienes una idea. Dos días después llego con mi foto de Silvestre Stallone con la revista en la mano. Entonces le dije, señor, mira quién tengo. ¡Ay, es muy buena foto, muchas gracias, vamos a ver cómo la publicamos y bla, bla, bla! Se tardó como cinco años en publicarse esa foto. Porque dije, bueno, señor, no se publicó la siguiente semana, no, 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 no se preocupe, le vamos a escoger un lugar y vamos a darle una portada, un lugar especial, y bla, bla, y se me olvidó, y se le olvidó, cinco años después dije, bueno, ¿y qué pasó con esa foto? Yo se la se la entregué de buena forma, de buena manera. Entonces llegué, le dije, oiga, señor artista, este, ¿qué pasó con esa foto de Silvestre Stallone con notitas? Ya viene la nueva secuencia de Rocky, porque estaba destrenando Rocky, la tercera, la tercera parte, y no, 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 nunca se publicó. Entonces, este, dice, ay, es que se la di a fulano, pero déjame ver, entonces la rescata y la quiere publicar, pero el señor ya tenía de socio a otra persona que, pues lo voy a decir, es Carlos Flores Junior, que después fue el que crea TV Notas, y le dice, Carlos, quiero publicar esta foto de Silvestre Stallone, y dice, no me parece apropiado publicarla. Dice, Carlos, tú eres el socio adjunto, el socio auténtico de la revista de tu papá, y el que edita la revista soy yo, y yo quiero publicar esta foto. Pues, se hizo un conflicto. El otro era, se decía editor de la revista, y que él publicaba lo que se tenía que publicar, y pues se impuso en el señor Ortiz, y salió una foto. Sí, muchos años después aparece en la revista, en instantáneas de Hollywood, y después también en tu columna. Aquí hay algo que tú, desde el interior de esta revista que se llama Noticias Musicales, ¿Carlos Flores Padre era el dueño de Radio Mil y de la revista, sí o no? No, 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 no. ¿Cómo era la historia? Carlos Flores Padre, padre de este Carlos Flores, que es editor de de... ¿Tevenotas? De Tevenotas. Ajá. Carlos Flores era el administrador de Radio Mil, ahora el contador, de esta manera. ¿Me explicó? Sí. Manejaba todo el dinero de la estación y la administraba perfectamente para que la estación siguiera funcionando. La estación no le, no era de él, no era propiedad de él, era, era, este, él era el administrador. ¿Cómo nace Notitas? Notitas nace porque cada que llegaban los promotores y entregaban el disco, se ponían a platicar, hacían conversación cinco o diez minutos de plática con el programador o con el locutor porque le llevaban el disco al programador, le llevaban el disco al locutor. Y entre las pláticas que había salían unos chismes muy sabrosos del mundo artístico. Oh, que fulano de tal se encontró con su tano y que pues iban a pelear por la chica que iba porque etcétera. Me explico ahora desde el momento. Sí. Entonces, Carlos le llaman al señor Ortiz, que era el programador de Radio Mil, y le dijo, oiga, Enrique, usted, usted es reportero, ¿verdad? Dijo, sí, señor. Ahí le encargo que haga una revista. Yo la, yo la financio y la vamos a sacar porque llegan, llegan unos chismes muy buenos de, del ambiente artístico, creo que, creo que valdría la pena que, que, que lo editáramos. Enrique Ortiz es el que se encargó de buscar editora, este, de crear el nombre, de publicarlo, de hacer corrección, todo, todo, todo. Entonces dijo, bueno, pues vamos a publicar canciones, vamos, no, no había tantas exigencias autorales como existen hoy en día. Entonces, este, vamos a publicar esto, vamos a hacer otro. Carlos Flores llegó, dijo, me parece muy bien hacer una sección que hable de cine de Hollywood. Él inventó el nombre de Arthur Bennett desde Hollywood. Entonces, compraba las revistas que se, que, que venden en Samuels, que hablaban de, de las películas del momento, recortaba las notas de las películas de los artistas más importantes, los traducía y lo entregaban. Así salió, así salió instantáneas de, ahí salió, ¿qué? Notitas en Hollywood e instantáneas de Hollywood. Exacto. Las canciones, la columna de señor Ortiz y dos o tres entrevistas. Pero supongo entonces que el señor Ortiz era demasiado joven, porque si la revista inicia en septiembre del cincuenta y cinco, ¿cuántos años tenía el señor Espíndola? Eh, debió de haber tenido tiempo como veintidós, veintitrés años. Sí, era un, era un, era un, una persona demasiado joven para, era el nombre de una revista. Él me platicó que llegó el momento, había llegado, él llegó en cincuenta y dos a noquitas, digo a Radio Mil. Ajá. Eh, como parte de un trabajo por, por su estudio de, 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 de la comunicación. Él estaba estudiando periodismo y había escrito varias cosas, entonces llegó y entregó un escrito, a ver si se publicaba, no me acuerdo si era eso, o llegó sugiriendo un programa de radio, pero hablando de las grandes bandas, no las grandes bandas, sino las orquestas del momento, me explicó, que estaba sonando Baikonis, estaba sonando Raymond Lefebvre, etcétera, y el programador, que era Jorge Lazo de la Vega, le dijo, oye, pues encárgate de esta sección. Entonces, Jorge Lazo llevaba como, no sé cuánto tiempo como programador de Radio Mil. Yo lo conocí, yo lo traté, se hizo mi amigo a la vuelta del tiempo, y este, y se fue a cubrir, él, como programador, eh, importante, se fue a cubrir lo que era la reseña de Acapulco, que se llamaba, porque se exhibían todas las películas importantes en Acapulco. Sí, en Acapulco. Pero agarró la jarra, porque le gustaba el... Le gustaba el... Le gustaba el... Le gustaba el telapé, güey, y agarró la jarra, y no regresó en una semana, que era importante que regresara dos o tres días después, y no regresó, y a la semana llega Carlos Flores y le dice Enrique Ortiz, usted se va a hacer cargo de la programación. Dice, señor, yo no voy a hacer producir un programa, usted se va a hacer cargo de la programación. Y así queda. Y duró... ¿Qué te digo? Desde el 53 hasta el 93. Sí, 93, que fue cuando hizo un cambio estructural y se fue a la revista. ¿Cuántos años? Sí, bastantes años, pero yo creo que era demasiado joven. Ajá, entonces, ahorita el señor Ortiz está viviendo, hasta donde yo sé, está viviendo en Miami. Adiós, gracias, con salud, y con su esposa, y muy buena onda, padrísimo, ¿no? Muy bien, y tú desde el interior de Notas Músicares, igual te enterabas de algunas cosas que estaban como... ¿Qué era secreto a voces? ¿Por qué había gente que no merecía la portada y le daban la portada? ¿Era payola? ¿Era compra de publicidad? ¿Qué era? Notitas nunca, nunca payolió. La payola se hizo imprescindible a mediados de los setentas hasta todos los ochentas. Se dice que no existía, pero a un dueño, a un propietario de una compañía de discos, le decían San Ignacio de Payola, con eso te digo todo. Sí, sí creo que sí. Pero ya con el nombre. Te vas a imaginar. ¿Por qué? Porque tenía que inyectar ánimos en las estaciones de radio para que sus artistas funcionaran. Exacto. Y esto lo pregunto porque era evidente que en los setentas, que es la colección que yo tengo, y ochentas, con los artistas extranjeros, en especial tres, Sandro, Rafael y Camilo Sexto, o sea, solamente por respirar les daban portada. Y eso sí. Da la impresión, mira, tienes razón, da la impresión. Yo lo que te puedo decir es esto. Yo trabajé casi 13 años en notitas musicales. Nunca, nunca vi, ni me enteré, ni supe de un cohecho, de un embute, como se les diría también a la payola. A la payola. El nombre de payola viene de Estados Unidos, porque así se puso de moda a finales de los años cincuenta. De hecho, hasta se hizo una película muy importante que se llama El Gran Dilema, que produjo Redford, que sería conveniente que lo viera. Sí. Porque se descubre en un programa de televisión todas las tranzas que se hacían, y el encargado de causas fiscales y todo eso, después de la televisión se va a la radio, y fue cuando se crea el escándalo de la payola. Entonces, los grandes locutores, los grandes programadores de Estados Unidos, caen en eso, y pues arruinaron la carrera de muchos. Otros salieron adelante, pero así fue. Entonces, se crea el concepto de payola que viene del verbo pay, que es pagar, y se dice que es hola por rocola. Ajá. No se ha definido la otra parte, pero de ahí viene. Entonces, la payola era el embute, la iguala, el chayote, como se le dice comúnmente, a el programador para incluir al artista en su programación y hacerlo importante. Yo te lo puedo asegurar, hasta donde yo sé, no existía. Sí existía el salameo. O sea, tal grupo, tal artista, tal cantante, llegaba y le decía al programador, oye, pues, programame, mira, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces, se llegaba a un acuerdo entre la compañía de discos y la estación de radio para que la estación de radio estuviera repitiendo el nombre del artista a cambio de un premio que daba la compañía de discos. O sea, llévate, no sé, un auto, cinco canciones de Javier Vega. Y tú te quedabas y tú te quedabas y tú te quedabas ay, chino, ¿quién es Javier Vega? Ya investigar, ¿no? Sí. Eso sí, eso sí era factible. Yo digo que será algo que nunca vamos a saber porque efectivamente al empezar a revisar los éxitos que venían en la lista de popularidad de lo más escuchado, ya ves que primero era mensual, después se volvió quincenal y de pronto nos damos cuenta que, por ejemplo, de verdad, y esto es porque yo tengo las revistas completas desde el 70 hasta el 2001 y me doy cuenta que estos tres en los 70 y 80 era así como, principalmente en los 70, que fue el mayor tiempo en el que estuvieron en su apogeo, que fueron Rafael Camilo y Sandro. Enrico Ortiz tomaba la popularidad de las llamadas telefónicas que había en Radio 1000 y eso determinaba la portada del Notitas. de ese momento. Sí, porque también, por ejemplo, está la otra parte. Hay artistas o hay cantantes o grupos que estuvieron muchas semanas en primer lugar de popularidad y jamás se les dio una portada. Está una Lisa López, está una Alejandra Ábalos, está un Sergio Dalma o podría decirte 20 y jamás obtuvieron una... Estuvieron en la lista de popularidad por una semana contra un éxito de Camilo Sexto que llegaba arrastrándose cuatro o cinco semanas. Entonces, obvio, darle la portada a alguien. Y te digo, Camilo Sexto, por decir algo, yo tuve un pleito muy fuerte con Camilo, pero muy fuerte, fortísimo. Él quería... Llegó gritando un día Notitas pidiendo mi cabeza. ¿Y eso por qué? ¿Se puede saber? ¿Visual? ¿Mandé? ¿Se puede saber por qué quería o más bien pidió tu cabeza? Lo quemé a nivel internacional. ¿Te explico? Sí. En 1978, a finales de 78, la disquera Ariola comenta que le va a inyectar todos los ánimos del mundo como segunda fuerza de popularidad a José José. La habían inyectado al principio, la había funcionado muy bien, pero lo descuidaron un poco porque revienta de una manera importante José Durcal con las producciones de Juan Gabriel. Exacto. Se olvidaron de todos para apoyar a José Durcal. Entonces, en uno o dos años, José Durcal se convirtió en el ídolo más importante no solamente de México, sino de Latinoamérica, vendiendo... Cada disco vendía millones de copias y todos se olvidaron de José. En 78 dijeron van a hacer la misma fórmula de Juan Gabriel y José Durcal ahora con José José y Camilo Sexto. Entonces, José dijo en conferencia de prensa que Camilo le iba a componer una canción para promover a José José en España y la disquera tenía planeado que si conquistaba España o bueno, conquistando España se iban a toda Europa. Exacto. la promoción a los 15 días a una cosa así llega Camilo Sexto y en conferencia de prensa yo le pregunté ¿cuál es la canción que le compusiste en exclusiva a José José? Y él dijo la canción se titula Si me dejas ahora. Ya se la di a José y José tiene que grabar. Hasta ahí todo bien. A los seis meses por mayo más o menos platicando con mis amigos de radio me dicen ¿ya viste las listas de popularidad? Había una revista que se llamaba Show Records algo así una revista española Ajá y dice ¿ya viste las listas de popularidad de esta revista? Le digo no, no, no. De hecho en esta revista aparecieran los 40 principales de España. Ándale efectivamente está en primer lugar si me dejas ahora y le digo oye que esa no era la canción que iba a dar a José José y me dice oye sí efectivamente a ver déjame confirmar entonces me comunico con dos amigos le digo ¿tienes contactos con gente de España? Y dice sí confírmame estos por favor y me me llaman a las dos semanas a la semana dos semanas y me dicen oye está en primer lugar de popularidad la versión de Camilo Sesto ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es el problema? Le digo no, ninguno ninguno hablo con un amigo periodista te voy a decir el nombre que era Juan Jaime Larios ajá era jefe de la plana de espectáculos del Universal en ese momento le dije Juan Jaime tengo esto en las manos es una bomba y me dijo aquí hay de dos sopas Toño si lo digo yo yo me voy a llenar de fama pero no la necesito o sea ya con el trabajo que yo tengo en el Universal es más que suficiente exacto si lo dices tú tú te vas a llenar de fama pero tienes que afrontar las consecuencias van a querer hacerte y yo le dije me aviento señor ok ahora que venga Camilo nos enfrentamos a él porque no es justo lo que le está haciendo a José José si por supuesto es un tema quemado entonces llega Camilo y la disquera quiso apantallarnos a todos y nos invitan a la conferencia de Camilo Sesto a un salón pero que crees lo que hicieron rodearon las paredes del salón de todas las admiradoras de Camilo Sesto y a nosotros nos pusieron en medio y a Camilo nos pusieron al frente con el director general y el gerente de promoción y el jefe de prensa dándonos los boletines y la información y no sé qué más entonces no faltaban los compañeros que y de qué color son tus calcetines sí este ¿a qué vienes a México ahora? esos periodistas todavía siguen ¿eh? sí sí entonces yo dije bueno ya no ya se acabó entonces voltea y me dice ¿qué pasó? aviéntate o sea con y le digo oye Camilo si tú dijiste que habías compuesto una canción en exclusiva para José José que se titula si me dejas ahora para iniciar la campaña de promoción de José José en España ¿por qué la grabaste tú? exacto y él dijo porque yo le di el tiempo necesario a José de exclusividad después de pasado ese tiempo lo puede grabar cualquiera dice hasta tu madre y toda la bola de viejas locas que digo este perdón de niñas admiradoras de Camilo se empezaron a reír y aplaudirle eso hizo que dos o tres de los periodistas se empezaran a burlar y a señalar y que se para Juan Jaime Larios y que les dice ¿de qué se burlan compañeros? ¿qué no van que este pinche artista mediocre viene a burlarse de un periodista mexicano en México y se para Alejandro Guzmán Mayer que era el director de Fonotip dice yo no soporto esta burla yo me retiro y se para Alfredo Ruiz del Río el jefe de la plana de espectáculos de la prensa y dice yo me retiro y se para y se para Mario Reaño todos los jefes de plana que estaban ahí se paran se para Juan Jaime Larios voltea y me ve yo dije ¿qué hago? ¿qué hago? y se voltea y me ve y dice ¿qué es ahí? ¡órale! y que me salgo con ellos y efectivamente en ese momento se crió el hecatombe entonces sale corriendo el gerente de promoción por favor no me hagan esto por favor que no veas que está mi futuro en juego le dijo a ver Agustín le decía Agustín Islas a ver Agustín ¿me puedes explicar por qué organizas una conferencia de prensa metiendo a todas las admiradoras? ¿los quieres apantallar? ¿qué te pasa? ¿cuándo se ha hecho eso? la conferencia de prensa es de prensa ¿quieres una reunión con sus admiradoras que se reúna en otra ocasión? sí tal cual pero ¿por qué nos quieres apantallar? y luego lo que está diciendo este español de mierda está atacando a un compañero está atacando a un colega ¿tú crees que vamos a permitir eso? nos vamos y se salieron todos qué bueno de verdad que eso no se ve comúnmente siempre va a estar el arrastrado exactamente pero ahí te va es lo que no sabíamos yo lo entendí hasta años después ¿sabes dónde? en el problema que tuvo Emanuel con Franco con Franco la exclusividad lo entendemos nosotros de una manera porque no estaba explícito exacto para nosotros una exclusividad es componer y Juan Gabriel así lo hizo ¿eh? como lo entendemos nosotros ¿cómo lo entendemos nosotros? exclusividad es yo te compongo una canción y te la doy a ti y tú sabrás lo que haces con la canción pero si yo te la doy en exclusiva a ti quiere decir que la disquera va a promoverla va a difundirla y va a hacer que tú seas un éxito con esta canción exacto yo la grabo pero como complemento de mi disco y si la presento en espectáculo la presento como complemento del espectáculo nunca como canción estelar mía exacto así debería de ser entendemos no hay un reglamento a nivel internacional que dice que todo compositor puede dar una canción en exclusiva a un artista y la exclusividad tiene una duración de seis meses exacto terminando la exclusividad de seis meses el compositor puede dar la canción a quien quiera porque porque al darle la exclusividad está vendiendo este producto o bueno en este caso la editora está vendiendo este producto por una cantidad un poco más de lo que se le debe de pagar al compositor ¿me explico? o sea el compositor lo gana ciertos derechos vamos a suponer el compositor está ganando un ejemplo x mil pesos por esta canción por tal canción punto pero le pide una canción en exclusiva un artista muy importante de Indale Nacional entonces dice yo te la voy a componer pero si es en exclusiva quiero proteger mis derechos entonces no te voy a cobrar mil pesos te voy a cobrar diez mil exacto entonces la editora dice tengo que pagarle diez mil pesos ok hay una duración de seis meses en donde yo puedo colocar la canción hacerla éxito que suene que todo mundo sepa que este cantante tuvo este vamos bien si bueno después de eso como la canción ya fue éxito con ese cantante van a venir otros cantantes y van a decir yo quiero yo quiero grabar esa canción ah te cobró tanto exacto y tanto y tanto y tanto y tanto entonces es una ganancia doble triple cuádruple para el compositor eso no lo sabíamos nosotros nosotros teníamos el concepto de exclusividad única y exclusiva para que se acabó exacto pero aquí también aquí la molestia entonces si es una cláusula que se haya terminada por las disqueras y por los autores porque tendría que haberse molestado entonces Camilo Sesto no se podría haber molestado de esa forma tan grosera exactamente una otra hay que entender dos cosas la forma de hablar de los españoles es un poco brusca para nosotros decir hasta tu madre eso lo dice cualquiera en cualquier momento pero ojo ojo no es es como las groserías yo tengo amigos que por cada palabra dicen 25 groserías ajá son palabras altisonantes no intencionales si tú le pones intención a la palabra altisonante entonces convierte en una ofensa exacto ahora tú como lo que dijo Camilo de barrio o sea perdón lo tengo que decir de esa manera sé que suena grosero porque estoy hablando de una persona que ya falleció pero es la verdad ajá me explico se expresó de una forma barrio bajera de España pero además le puso intención exacto le puso la intención por eso sonó ofensivo exacto la revisa en la cual tú te enteraste se llama Disco Show es esta y aquí aparece en las 40 principales ay perdón exactamente así es no bueno no reconocí por la portada pero sí así es efectivamente Disco Show era así porque después quisieron establecer aquí en México hay varios números en México y aquí aparecen las listas de popularidad de varios países incluyendo España y aquí aparecen las 40 principales aquí llegó un español diciendo que él venía representando Disco Show ajá estafó a Elías Cervantes a Víctor Víctor Manuel Barrios Mata estafó a tres locutores y me estaban embarcando a mí entonces yo me di cuenta de lo que estaba haciendo y llegué con Elías y le dije Elías te están transando este español te está transando era un representante de un cantante medio crón no de nombres porque después si de por sí por lo que te estoy diciendo va a crear polémica esto pues ahora imagínate dije este este es un tranza de primera pues sabes lo que hizo Elías defendió al chinche español de mierda y a mí me sacó del equipo si suele ocurrir bueno que crees que pasó seis meses después cayó que toda la fortuna de Elías Cervantes desapareció todo el trabajo que había hecho Víctor Manuel no era reconocido por la editora de Disco Show ni por la revista ni por nadie así ocurre con esos Vivales pero pues regresando a tu historia tu trayectoria como es una vez lo platicamos esta columna que son notas rápidas como surge yo empecé yo empecé metiendo expresiones muy populares del momento yo metía al principio metía expresiones como a la casa en pastel de salzamora vámonos porque era lo que gustaba en ese momento porque estaba de moda un programa de televisión que se llama Plaza Sésamo entonces todas esas expresiones las estaban repitiendo los chavos y yo dije tengo que meterlas para identificarme con los chavitos al año más o menos tengo una junta con el señor Ortiz y me dice a ver vamos a ponernos de acuerdo en algo usted está comentando los discos del momento digo sí señor pero los discos del momento los comento yo porque me los da los mejores reporteros de México Antonio Carrizosa el uno gracias señor no dice no estoy hablando de usted ni de Polo Guerrero entonces estoy hablando de los directores generales de cada compañía que me hablan por teléfono para decirme voy a hacer campaña de promoción con tal artista tal artista y tal artista entonces me mandaban la información de ellos y yo tengo información de primera mano usted está haciendo comentarios de los mismos discos y Polo está haciendo comentarios de los mismos discos o sea tres columnas hablando del mismo disco o le cambia usted a su sistema o desaparece su columna dije en la magie ¿cómo le hago? pues sí señor fue un jueves si mal no recuerdo y llegué a la casa a la casa de todos ustedes gracias ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? tengo que adelantarme a lo que hace él ¿cómo me adelanto a lo que hace? a lo que le dice un director general y el domingo en la noche no el lunes en la mañana me cayó el 20 dije a ver a ver a ver hablo con mis amigos promotores dije ¿cómo se hace la promoción? y ya cuando me explicaron dije ya sé todos los lunes las compañías de discos tienen junta se presenta el gerente de promoción el gerente de radio el gerente de recursos el gerente internacional el gerente de dirección artística o sea todos los gerentes se presentan el del departamento internacional dice me mandaron estos discos de Estados Unidos de Canadá de Australia de Inglaterra etcétera y los oímos los oyen todos para decir esto sí vale la pena esto sí funciona haz un lanzamiento de mínimo 10 mil discos vamos a ver cómo se rende después el área latino el área latino es los discos extranjeros pero de habla española de habla en español me mandaron de Argentina de España de Venezuela de Nicaragua de etcétera etcétera estos discos entonces oyen los discos y dicen oye tal artista vale la pena no es conocido hay que hacer una pequeña campaña de promoción gerencia de promoción tienes que iniciar campaña con tal artista perfecto así se define después dirección artística nacional tiene dos o tres directores artísticos y ellos tienen que presentar lo que grabaron este en esos días y que va a hacer lanzamiento ah pues acabo de grabar a fulano a sultano a mengano a perengano a este grupo a este otro y se oye todas las grabaciones entonces se llega a la definición este grupo no vale la pena este grupo es regional este grupo es muy importante etcétera entonces el gerente de dirección artística ya tiene las prerrogativas de los próximos lanzamientos de esa semana así se hace cada semana ajá ah ya entendí entonces esa semana entré a la dirección artística a la gerencia de dirección artística a preguntar cuáles eran los discos que habían presentado qué artistas iban a lanzar fui a internacional fui a latino fui a la gerencia de promoción y el viernes iba yo a prensa y veía cuáles eran los lanzamientos después te voy a decir un secretito que yo hice cada que yo llegaba la secretaria la reflexionista el chavo que barra y todo no tienes un notitas digo no mano pero te voy a conseguir uno y todo yo dije aquí hace falta promoción de la revista llegué un día y le dije al señor Ortiz señor Ortiz me podría hacer el favor de darme 50 notitas que las va a vender dijo no señor las voy a promocionar bueno lléveselas o sea como diciendo bueno para qué quiere tantas cuando llegaba yo a una disquera al policía a la recepcionista al que barre a la chica que es la asistente al gerente de promoción a todos les daba yo sonotitas sabes que sucedió que al poco tiempo yo llegaba y era pásale no te apuntes pásale te abrió las puertas mantequilla una y otra me platicaba te podría platicarme conmigo el policía ahí espera le dice ahorita llama para que pases le digo si señor está bien y ahí es donde está sentado esto me pasó lo tengo muy presente ahí es donde estaba en RCA ahí es donde está sentado ahí se sentó Alberto Vázquez ayer Alberto Vázquez y yo pensé que Alberto es Musar y Joaquín vino a ver a la gerencia de dirección artística ah ya tengo chisme y así me enteré y me fui enterando de todo y entonces yo lo publicaba decía como no hay nada cierto rumor dos puntos Alberto Vázquez coquetea con Musar entonces cuando yo llegaba a Musar y veía la nota decían cómo te enteraste Alberto Vázquez dice que no es cierto pero no cuándo termina su contrato entonces empiezan ah carambas en tres meses termina el contrato este gracias y renovaban el contrato las siguientes semanas salía un boletín de prensa diciendo renovación del contrato de Alberto Vázquez ahora sí le vamos a inyectar toda la promoción y difusión que merece un artista tan importante como esto te lo pregunto porque igual no sé si tuviste algún problema con el señor Ortiz o con Polo Guerrero porque ejemplo tú dabas tus noticosas en la segunda quincena de marzo y ellos empezaban a hablar de lo que tú ya habías hablado en abril-mayo y decía cómo te adelantaste tanto tiempo a una nota que después retomaría ahora sí que tu jefe y el otro periodista que te acompañaba ahí es algo que me gustó mucho de lo que tú hiciste eso fue un estudio y un análisis tuyo y eso me gustó muchísimo porque yo esperaba que en su momento alguien se diera cuenta de lo que yo hacía hubo otro detalle ahí te cuento esta anécdota sí me llama el señor Ortiz y me dice a ver vamos a ponernos de acuerdo en algo le digo sí señor dígame ¿por qué se pone a recomendar canciones de un LP si la disquera está promoviendo una canción en específico? digo señor porque yo siento que vale la pena más esas otras canciones que la canción que escogieron ah y usted sabe más que todo el gerente de promoción el gerente de radio el gerente de recursos humanos el gerente de acción artística el gerente y todos los gerentes que se juntan todos los lunes para para la promoción le digo este no sé si no hubiera sido honesto es la realidad porque muchas veces las canciones que tú mencionabas en tu columna después se convertían en sencillos no se veía todavía no se veía entonces le dije no señor tienes razón no me vuelva a recomendar canciones que la gente no conoce y que menos va a conocer porque si con trabajos tiene para comprar un sencillo cuanto y menos comprar un LP recuerdo mucho cuando hablaste de el disco de reina de la noche de verónica castro y dijiste que la canción que más te latía era mala noche no eso fue a principios del 88 de pronto a mediados verónica castro hace su programa y la canción se vuelve un cañonazo o sea esa era la realidad bueno ahí te va y ahí está escrito nadie lo puede negar nadie lo no se puede negar ahí te va seis meses después cuatro meses después una de las canciones que yo había recomendado de una LP de César Costa que fue lo para variar César Costa otra vez ajá una de las canciones que yo había recomendado sale en sencillo entonces yo había llegado a Radio Mil a entregarme porque te digo te entregaba yo mis columnas en Radio Mil y voy va saliendo y me encuentro a César dice mira ahí está Toño entonces le dice al promotor dale un disco a él entonces le digo hola César ¿cómo estás? que gusto ya viste mi nuevo sencillo y lo voy viendo y dije ay que padrísimo te gustó sí me doy la vuelta y regreso y le digo a señor Ortiz señor Ortiz ¿tiene notitas de tal fecha? sí sí aquí lo tengo me lo muestra por favor sí entonces lo abro en el columna ya veo qué canción estoy recomendando y me dice ah tal canción tal canción sí aquí está el disco de la canción que yo recomendé usted me preguntó si yo sabía más que todas las gerencias gerencias de un de una empresa en la junta señor con seguridad sí sí ahí tenías que decir y lo mejor de todo es que queda cada uno de los notitas en tu columna con todo lo que dijiste y que meses después ya parecía tomado por otros amigos tuyos reporteros porque cuando se integra Pati Chapoy en el Notiflash o en Top Secret Gustavo Infante o Marta Figueroa que te copia el estilo era algo que tú ya lo habías dicho dos meses atrás un mes atrás y de pronto ellos lo toman y además hay un detalle yo me acuerdo mucho de eso que te digo yo me acuerdo mucho de esto habían entregado el disco de Roberto Carlos y la promoción era La Guerra de los Niños pero no ¿cómo decirlo? no hubo oportunidad de escucharlo porque nos lo dieron en conferencia de prensa y al otro día era el debut entonces fui al patio a ver a Roberto Carlos y Roberto hace un comentario diciendo esta es la presentación de mi disco le están inyectando mucha promoción se llama La Guerra de los Niños estoy cantando esta canción se oye los coros y bla 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 canta y todo el mundo emocionado la canción es hermosa luego dice ahora voy a cantar esta canción es nueva es de mi más reciente LP es una canción que habla de cuando yo era adolescente me acuerdo muy bien por la presentación que dice cuando estás bailando con la novia o con la chica que te gusta y bajas la mano y la chica te dice sube la mano entonces subes la mano dice no, bájala y bajas la mano no, 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 no dice pero bueno nos empezamos a entender entonces esta canción dice así yo soy de esos amantes a la antigua lo empecé hoy dije llamé al jefe de promoción que era José Antonio Aedo que después resultó ser el papá de esta niña Aedo de una actricita Daniela Aedo Daniela Aedo en ese tiempo era jefe de prensa de la disquera le digo toca yo le digo ven para acá esta canción es el trancazo no del año del siglo Toño estás loco me acuerdo de lo que me dijo estás loco se le está invirtiendo 150 mil pesos o sea como millón y medio de pesos ajá a la guerra de los niños para que sea éxito a nivel internacional no le van a distraer la atención a la guerra de los niños por una canción que casi casi es de relleno y que esta canción es el trancazo del siglo exacto nadie se acuerda de la guerra de los niños y todo el mundo conoce o cuando hablaste del famoso de todo con Vicente Fernández que también nadie lo sabía y tú ya lo sabías sí ahí está la notita sí me pasó de que yo me entero y saco el comentario y viene Roberto Carlos a México a promoción y está hablando de las maravillas de México y que México me ha recibido muy bien y alguien le dice este ¿grabarías a dueto con un cantante mexicano? y dice sí hay la posibilidad y dice hay otra pregunta y yo digo sí yo ¿cómo es el título de la canción que grabaste con Vicente Fernández? que se enoja Fernando Hernández el director general es que ya hay gente que que se pone a investigar de más y le digo señor discúlpeme vea mi columna de esta quincena que se ha inventado ya todo el mundo lo sabe menos usted es que así ocurrió te digo y lo importante es que ahí están para constatar que efectivamente te adelantabas pero continuamos entonces te voy a poner una fotografía y quiero que nos platiques de qué año es y la anécdota a ver me estás sorprendiendo tú ¡ah! mira qué buena onda yo me dejé el bigote y la barba porque la que ahora es mi exesposa me había dicho que quería verme de manera diferente sus hermanos se dejaban el bigote su hermano mayor en alguna ocasión se había dejado la barba a mí no me gusta pero para complacerla pues me la dejé así a lo viva México y coincide que viene Olivia Newton-John y se ofrece la conferencia de prensa están comentando están hablando de ella y terminando pues el artista por lo regular va a acabar a tomar una copa con los periodistas convivir un poquito con ellos responder dos o tres preguntas y retirarse en el momento que ella se baja yo le tomo la mano la baja y le digo quiero una foto contigo está bien no te molestas me dice no claro y me tomaron la foto no me acuerdo exactamente el año pero sí me acuerdo que al año siguiente filmó Vaselina ya con eso te diré te darás una idea de lo que de lo que fue y déjame dijiste que era una era una dama hermosísima en su trato a pesar de llegar a la cúspide de la fama a nivel mundial nunca dejó de ser esa persona de trato noble de trato sencillo yo yo la admiré mucho la admiré muchísimo sí pues ya se nos adelantó a diferencia de otra que me saqué una foto casi a fuerzas que era Helen Reddy Helen Reddy era grosera petulante majadera muy molesta de hacer promoción en México sobre todo con los periodistas mexicanos o sea todo es el lado contrario de lo que era de lo que era Olivia Newton John sí sí por supuesto no tengo la foto de Helen Reddy porque cuando tienes el enemigo en casa no sabes por qué lado te va a atacar exactamente tres mil fotografías si es toda tu historia ajá fotos mías fotos que yo tomé fotos que me dieron de promoción fotos que me tomaron los amigos reporteros gráficos y fotógrafos de revistas porque yo te digo yo me llevé bien con todo sí por supuesto te vi con fulano de tal con tal artista no no es cierto ah mira y ahí está y me daban la foto y digo oye qué buena onda te dejo algún nombre es para ti así ah mira aquí estoy con José José de príncipe eterno esta foto yo le tengo mucho cariño te voy a decir por qué llevaba yo más de 10 años de no ver a José José ajá era justo que pues no se acordara de mí ¿me explico? sí entonces estaba yo en teleguía y veo en teleguía cuando estás cuando estás cubriendo para una revista de televisión pues tienes que vivir casi las 24 horas en el en el en el canal digo en la emisora que está transmitiendo ¿me explico? sí en este caso pues yo estaba en Televista San Ángel viendo qué artista tenía que posibilidad de una entrevista una cosa así y gritan veo que hay muchos periodistas de todos lados y dicen allá está digo allá está ¿quién? dice José José vamos a entrevistarlo y corre entonces bueno pues yo fui atrás de ellos yo me quedé hasta atrás y dije no pues que hagan su trabajo entonces le empezaron a preguntar cosas y así ya 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 y este y él muy amable con todos como siempre lo fue contestándole a todos aquí ya ya vine a este programa en estas comisiones volteé y me ve mi Toño Carrizosa querido ¿cómo estás? me hace así y al hacer así se abren todos los compañeros periodistas para llegar a donde soy yo entonces caminé como Moisés en el río Nilo en el río Nilo se abrió de par en par y ahí pasaste un abrazo y alguien llegó y me tomó la foto y me la regaló entonces fue una fotografía ¿qué nos platicas de esta? ah condenado yo quería me habló un amigo la esposa de un amigo para decirme que había tomado las riendas de Lorenzo Antonio digo 30 años después empieza la promoción sí nuevamente y ahora sí quiere establecerse en México y tiene estos planes y tiene estas ideas y esto y lo otro y le dice me dice ¿nos puedes echar la mano? le digo sí te echo la mano te recomiendo hablar con fulano con sultana con perengano con quien tú quieras pero te pido de favor quiero ser el primer periodista que lo entreviste habla con su esposo y dice está bien dice que sí ya habló con Lorenzo Lorenzo dijo que le gustó mucho la idea se acuerda muy bien de ti y que está de acuerdo entonces yo quise que me acompañara mi hermano no podía yo quise que me acompañara mi hijo no podía que me tomara las fotos y dije bueno ¿a quién más le puedo tener la suficiente confianza para que me tome las fotos? y adivinen quién pensé el chespirito el chespirito que es el que me está preguntando el chapulín es el que fue mirado a cantinflas ahí está mira ese ese mero el cantinflas el cantinflas así que le brillan las ideas el cantinflas show de verdad que te lo agradezco porque fue un acercamiento muy padre ahí hay unos videos muy interesantes y gracias por haber pensado en mí para ir a entrevistarlo porque ya era tarde y fue así de improviso de improviso ¿verdad? sí no una emoción que reconoció inmediatamente fue muy emotivo de verdad que fue muy emotivo y me dice mi papá pregunta por ti mi mamá dice ¿dónde está? ¿dónde están? ¿dónde están tus amigos? ¿dónde está Toño? y dice oye dice no dice antes de que preguntes algo ¿te acuerdas lo que dijo? antes de que preguntes algo le saca su celular le saca la foto y le escribe adivina con quién estoy sí sí así pasó tal cual entonces me me emocionó mucho porque yo lo apoyé lo apoyé muchísimo de hecho hay una foto que no se encuentra yo tengo que buscar en los negativos ya recuperé todos mis negativos este que cuando se hizo el programa de América es tu canción ajá se tuvieron se tuvo de invitado a Luis Miguel entonces Miki en ese tiempo o Luis Miguel en ese tiempo él y yo nos llevábamos pero muy bien de bromas de cotorreo de risa loca y Lorenzo había ya ganado el éxito con la canción juguemos a cantar o vamos a jugar algo así se llamaba el año anterior ajá Lorenzo se presenta como parte del espectáculo en América es tu canción por ser ganador y luego se presenta no me acuerdo quién y se presenta a Luis Miguel entonces estando en los camerinos me agarro a Lorenzo le digo ve para acá no voy a agarrar a Luis Miguel y lo meto en el camerino digo Miki estás ahí sí aquí estoy y me meto quiero una foto y le saqué la foto a los dos se felicitaron se quedaron de ver que buena onda que eso que lo que allá después conté a Lorenzo con Miguel de los chicos con Chayán y con Loserito y con Loserito y saqué tres fotos todas esas todas esas fotos se publicaron en la revista Melodías Juveniles del cual yo fui fundador reportero fundador no fui el director fui reportero fundador y y resulta que alguien en alguna ocasión me pidió la foto si yo tenía la foto original le dije sí cómo no y ahorita ya es foto cómo le llaman que se publica en todos lados es pública ya le hicieron pública le hicieron sí pero cómo se llaman pero cómo se llama cuando es cuando se se viraliza se viralizó ajá y y les digo oigan gracias por hacer popular mi foto ah sí claro tú tú tomaste esa foto sí claro por supuesto y ahora ya resulta que los patos ahora es bueno ponerle la firma de agua porque nunca se sabe en dónde van a parar esas fotografías porque sí exactamente porque no y aún así ya hay programas para quitarle todo eso pero yo siempre he dicho por lo menos que después de trabajo quitarla yo le pongo la firma ya que hagan lo que quiera y ahora te muestro la última la última fotografía ah eso es cuando teníamos un programa donde nos falló nuestro querido amigo sí que de hecho ahorita ya nos está viendo ese querido amigo de verdad fue de las experiencias más importantes en mi vida en cuanto a trabajar con alguien como tú dentro de una escena dentro de un estudio dentro de un grupo de grandes amigos que iniciamos algo que se llamó cortiquera o sea tú de los tres el nombre te acuerdas con toda tu experiencia sí por supuesto estabas tú con toda tu experiencia Víctor Sandoval que venía de el museo del actor y yo que era el más nuevo de los tres ahí empezamos una gran gran nosotros ya éramos amigos y pues tuvimos invitado a nuestro queridísimo amigo José Luis Almada te comento estábamos en la comida de compositores departiendo y cotorreando José Luis se había desaparecido un tiempo de esas comidas en esa ocasión llegó y todos llegaron y lo felicitaron lo saludaron cómo estás y me lo encuentro y digo oye qué gusto verte cómo has estado buenísima onda después vi la hora y dije no ya va a empezar ya tengo que irme porque va a empezar el programa este de corte y queda con el vivo sí y veo me voy a dirigir a la salida me empiezo a despedir y me dice José Luis dice tú también te vas y digo ok tú ya estabas tienes tiempo y se me queda bien dice para qué o qué digo para para hacerte una entrevista ah dice órale y a la persona que había ido por él no me acuerdo quién era le dijo ve a esta dirección que te va a dar Tony y llegamos a la a la a la casa de Víctor y me acuerdo que te dije bueno les dije Víctor se quedó como diciendo ah qué bien tú eres el que se quedó ay mira quién es sí porque yo ya tenía la el conocimiento de quién era el maestro porque como coleccionista de noticias musicales sabía quién era que aparte también la otra es pues lo vimos en televisión cantando cantautor y aparte actor porque hizo varias películas y telenovelas ahí andaba de galán entonces de pronto lo veo y digo y además fue esta entonces yo lo miro mucho por todo eso por todo eso te comento algo cuando él estaba el locutor en Radio Felicidad no en Radio Mil ajá porque en Radio Mil creo que lo vi una vez y ya no lo volví a ver yo no lo supe más de él después entró como 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 columnista en Notitas en su columna Notiforo hablando del cine mexicano cuando estaba él en Radio Felicidad yo le hablé y le dije oye dame cuenta de hacer una sección que se llame fusilazos y entonces yo presentaba las canciones originales y el fusil primero el fusil y después la canción y él lo analizaba al aire tratando de encontrar una desavenencia o de decir que yo me estaba equivocando y no pudo no pudo y entonces tuve una sección muy poco o sea de que duré un mes dos meses ajá mejor menos era él tenía un programa que se llamaba La Hora de José Luis Feliz y era José Luis Feliz no mira hablar de José Luis Almada para mí es es sí ojalá y nos haga el honor de estar aquí como invitado un día si nos está viendo porque también es parte importante dentro de la historia de noticias musicales como columnista y pues que nos platique todas esas anécdotas porque sería tiraba como escribe él sí sí por supuesto tiraba el story como escribe él es maravillosa su lectura lo estás leyendo y has de cuenta que te está narrando él en propia voz entonces terminas de leerlo y dije yo ya conozco a este cuate ya cómo habla cómo piensa por eso antes de haberlo leído exacto y qué crees mi querido Toño Carrizosa ¿Ande? y qué crees que nuestro programa se terminó o sea nos faltan mil cosas o sea qué onda contigo no hablé de este no hablamos de todo no ni lo muestres porque entonces este quiero hacer la invitación para la segunda parte entonces es que de verdad eres tan tan tienes una trayectoria tan grande con tantas anécdotas que en una hora que ya llegamos un poco más de una hora es difícil tratar de acoplar para contar todo entonces te invito para que tengamos un siguiente capítulo en el pasado nos vuelve a pasar ¿cómo ves? pues sí está bien ya que me interesa yo quería hablar acerca de como productor musical como escritor todo lo que hice en la sobremesa y en el teleguía y en el somos sí pero haremos otro programa dedicado a ti más adelante ¿qué te parece? gracias con mucho gusto por supuesto que sí cuenta conmigo pues amigos muchísimas gracias por este de verdad no sentí el tiempo ya es una hora y cuarto y es un agasajo platicar con con Toño Carrizo yo lo conozco de atrás tiempo es una persona muy generosa no de atrás tiempo ¿qué pasó? todo su conocimiento él es una persona que lo da entonces de verdad muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para el capítulo 2 del pasado nos vuelve a pasar pues vamos a armar un capítulo más adelante muchísimas gracias gracias amigos me despido de ustedes y nos estamos viendo por acá el próximo viernes con otro episodio no te vayas Toño yo termino aquí el en vivo y te espero tras bambalinas hasta luego amigos ¡Gracias!